Cuando los españoles llegaron a Centroamérica, encontraron en el cacao un producto esencial para exportar al viejo continente. Después de la independencia, se dio paso a la crianza de ganado, pero sobre todo a la producción y exportación de cochinilla. La revolución liberal centró la economía del país en la producción y exportación del café. Con el nuevo siglo, Guatemala entró de lleno a la exportación de banano, convirtiéndose en el segundo mayor exportador de ese fruto y el primero en el mundo con la mayor exportación de cardamomo. Después, se abre la diversificación de la producción agrícola impulsada por el avance tecnológico. En los albores del siglo XXI, el turismo realiza importantes aportes económicos, mientras que la expansión de empresas a nivel internacional hace que la manufactura de productos tome posesión de la economía. El nuevo siglo trae un auge en la migración y las remesas internacionales dan un soporte importante a la economía del país. Economía en 200 años de Nación Guatemalteca.